Valedores y valedores del youtube como están en esta ocasión traemos este vídeo de la visita a lo que es el parque del espejo de los vidrios un lugar bien chicles para que ustedes puedan pasarse un rato bien a gusto con toda su familia vamos con las imágenes los dejamos con este vídeo y esperamos que se haya salvado gracias a todos los que se han suscrito compartan por favor bueno como les comentaba es un lugar bien padre donde hay palapas y todo esto hay renta de las palapas se tienen que comunicar con la pues la administración del parque y les rentan el lugar hay asadores es un área bien chida bien chida ahorita está pues obviamente por la época de invierno un poquito sequito ahí vemos el lago y tenemos unas tomitas del otro ladito porque toda esta área que está acercada es un pinetum pinetum es un lugar donde se hace lo que es la proliferación de los árboles su estudio todos no en serio no me diga nunca me hubiera imaginado es un área muy muy padre un pulmón de lo que es la ciudad de coquitlaniz cali que ha sido pues por años un lugar clásico igual para venir a echar novio para venir a cotorrer con la banda con la familia como no para que todos ustedes puedan tener desparcimiento ahí estamos viendo ahí en el fondo unas de esas bicicleta ya es bicicleta ya es bicicleta ya es que les comentaba wey concéntrate familiares rentan hay renta igual de caballitos hay como pueden ver puestos de chucherías bebidas y todo ese rollo nosotros llegamos por el otro lado del lado de la avenida constitución y esta es la parte como se podría decir del otro lado no la parte posterior bueno si tú lo dices del parque y pues les recomiendo mucho que vengan con la familia poniendo a mi carnalita mi cuñado la productora y pues así está el rollo ahí están más carmen más este palapitas podemos ver a la gente esparciéndose ahorita que es tiempo de vacaciones que hay chance de salir y darse un paseíto vengan se lo recomendamos muy chiquito ahí ven los ponis para que pasen a sus babies a sus chavitos los que los tienen toda la gente que tiene mascotitas pues se vienen a dar el paseo y está bien chicles está bien chicles vengan de verdad se los recomendamos es una oportunidad pues para hacer un poquito de ejercicio para combatir el sedentarismo pueden ustedes caminar de aquí bien padre como podemos ver hay un área de correr no es ciclopista por para para caminar para correr y pues está muy padre en este yosquito bien chidito hay otra palapa la gente degustando comida y se los recomendamos mucho y esto es una de las cosas que más les va a gustar si hacen la visita vamos a acercar voy a cortar un poquito y les hago un acercamiento bien perrón ven ustedes nada más lo que es la chulada de la biodiversidad no nos vamos a acercar mucho para no perturbar la tranquilidad de estas aves hay varios tipos de aves que visitan este lugar lo hacen por migración para combatir el invierno hay pelicanos hay garzas hay unos unas avesitas de patitas largas que voy a investigar cómo se llaman para no andar inventando y pues ahí están miren la fauna andan pescando ahí se va le doy ahora vieron lo que se encuentra hay una diversidad de pescaditos aquí hay desde charalitos hasta peces grandes como carpas y pues todos estos amigos nos visitan del exterior vienen otros países y llegan a este lugar para pasar sus vacaciones invernales que envidia no pero pues así es esto aquí podemos ver la extensión del lago voy a hacer un paneo una toma cerramos un poquito para que ustedes puedan checar ahorita del otro lado les muestro por ahí dejamos el vehículo y les muestro pues la parte que está más seca aquí se puede ver la playa llega ya más para acá un poquito de agua que está entrando pero lamentablemente pues por la época está reducido el nivel del agua y estas construcciones que yo no las conocía apenas son se pongo recientonas que son como adornos tipo jardinería todo este complejo vengan realmente se los recomiendo ustedes pueden llegar por lo que es aquel lado lo que es la avenida constitución sentando cautitlan iscali lo pueden encontrar en google maps fácilmente el lugar se llama lago espejo de los dios y es un lugar bien bien chido y se respira aún un poquito de aire puro a pesar de que estamos hacia adentro de lo que es la zona conurbada bueno la zona poblada de cautitlan iscali pero es un lugar que pues si yo les contara todas las anécdotas que he vivido aquí pues nos la censuran porque no pueden salir ni siquiera en el internet ni siquiera en el youtube se puede hablar de eso pero pues bueno éramos jóvenes éramos locos oye tranquilo viejo les agradezco mucho a todos los que siguen suscribiéndose a todos los que son parte ya de este canal vamos a tratar de seguir haciendo contenido para todos ustedes en la medida que podamos crecer muchas gracias por favor compartan comenten suscribanse a los que no se han suscribido los que no se han suscrito yo de cotorreo estoy medio naquito menos para tanto y los invitamos a que nos ayuden a carecer como podemos ver hay presencia policial está bien cuidado el lugar hay vigilancia de este lado me parece que está el paseo con pablo segundo hay donde está la puertita está gris es por afuera está la estatua del del papa sin ningún mal recuerdo a menos que hay alguien quitado y pues como pueden ver es un lugar 100% familiar acuden muchas familias aquí a descansar a cotorrearla pasársela bien entonces pues más que recomendable esta visita en lo que es la tierra bendita de cuautitleniscal y ahí vemos otra vez a los a los migrantes los buenos pelicanos hay patitos y todo está bien chido machín perrón gracias les recomendamos como siempre ser limpiecitos se prohíbe tirar basura levanten todo lo que traigan sí 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 ya entendí aquí estamos bien bienvenidos todos que así es la banda aquí andamos en lo que es el espejo de los lirios estoy caminando en lo que es el paso cultural con pablo segundo es una obra que se realizó hace ya algunos años por eso así que intervención del gobierno municipal de aquí de cuautitleniscal y pues es un lugar donde toda la gente viene aquí a pasar el rato a descansar algunos vienen a hacer ejercicio es un lugar que es un lugar que es siempre de los más populares para toda la gente que se ejercita y viene una chica corriendo podemos verla y así es todo el día todos los días es uno de los lugares donde pues la gente de aquí del municipio viene a esparcirse a relajarse a convivir con la familia como ya se los comentaba aquí podemos ver que hay varias estas estructuras con dibujos de lo que es la fauna que habita en este lugar no les prometí nada pero ya estamos haciendo una toma más de cerquita hay patito blanco patito café me van a ir caminando ay que bonito caminándose nos tienen que gastar ahorita que es época de fin de año pero pues si se están guareciendo de los climas tremendos que hacen los lugares de origen y aquí andamos disfrutando de su presencia de ellos también me late mucho todo este rollo de contacto con nosotros este pato ya se enojó y se llenó unos graves pero pues aquí andamos usando el acto es un espectáculo bruto poder apreciar todo esto vamos a seguirle vamos a seguir caminando y disfrutando de esta quietud con pocos lugares quedan en los diferentes estados de la república mexicana donde podemos esparcirnos tranquilamente disfrutar del airecito ver sobre todo la naturaleza como ven la verdad ya nos encontramos aquí en las tortugas haciendo más tortuguitas ah no, no, no estamos de mal pensados yo creo ya creo a lo mejor ya se fue a fumar un cigarro el tortugo dicen los que saben que los machos son más pequeños que las hembras tal vez si estaban haciendo tortuguitas no sé a ver si no me sale una tortuguilla puedo estar viendo aquí estos muchachos escuchando la actividad pero pues qué quietud qué paz qué chido está esto ver a estos animalitos en un entorno 100% natural tranquilos como decía yo hace rato sin preocupaciones sin agüitarse es como hay que vivir echando exactamente el Hakuna Matata ahí está la tortuguita tranquila sabroso a gusto quién fue a tortuga o no lo que les comentaba es que hay pues banquitas hay lugares donde poder descansar pasas un ratito hacia Agustín tranquilo poder respirar todo lo que es la el ajetreo de la ciudad de la vida cotidiana de la chamba de los hijos los chavos de la escuela pues todo no ahí están las marcas porque ven que no hay choro todo esto es una pista de trotar para correr y ven estas macetitas que albergan ahí unas plantitas chivas yo ya soy de endón de plantas entonces donde va plantas me gusta echarles del ojo bien un maízito es una especie como de graptopétalo ya se están nombres y todo un día les voy a hacer un video acerca de las plantitas que tengo ya en su humilde morada en mi bello hogar para que le chequen estas se llaman espada de rey pues están un poquito maltratadas pero pues es el clima es el clima no es descuido y pues así está el asunto banda aquí está el rollo todo esto pues lo hizo alguna administración y pues tuvieron a bien pensar en hacer esto que se llama el paseo cultural Juan Pablo II me parece que hubo un tiempo en el cual venían aquí a hacer muestras de arte había incluso toquines la gente que sabe de Iscali y les pido por favor que que me apoyen a hacer este pues así que válidas o o inválidas estas teorías y aquí está lo que les comentaba la estatua del papa viajero Juan Pablo II un personaje muy importante de la cultura contemporánea un hombre que buscó pues la unión de los pueblos del mundo ya lo podemos ver pensativo descansando ahí en su asiento hay vigilancia pueden venir con su familia miren ahí viene una familia completa y pues está bien para el cotorreo está bien para el descanso está bien para pasarse el Agustín gustaría verlo junto a este mejor cuidado gustaría ver más vegetación pero así está el asunto los cazadores de antes se agazapaban con sus armas y los corteaban los cazadores modernos nos agazapamos los cortemos y les disparamos con una cámara en algún momento tenía que hacer una toma una de mis grandes pasiones que es observar las nubes me encanta ver las nubes me encanta ver el cielo me encanta poder respirar tranquilamente y le doy gracias a mi Creador por poder hacerlo poder estar aquí en este mundo aunque pues lamentablemente como muchos he sufrido la ausencia en estos últimos años se fue mi mamá fue mi papá también pero aún así le doy gracias a la vida le doy gracias a Dios por poder estar aquí en este bendito planeta y créanme que es una de las cosas las cuales doy gracias que aún puedo respirar que aún puedo moverme por mis propios medios para poder disfrutar todo esto esto ha sido todo por hoy en este video que ya vieron que está me puse reflexivo me puse nostálgico vaya vaya vale se los puso sentimental yo los dejo en esta ocasión con esta panorámica la toma la luz ahí está un lugar bien recomendado para que como ya les comenté puedan divertirse en familia atiendan las indicaciones de la gente que vigila estos preciosos parajes y hasta aquí en esta ocasión con este video y hasta aquí con esta aventura que se llamó el lago de los dirios ay 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 esa sombra no me gustó sigan en sintonía yo soy Tony Moncada y esto es tu canal favorito Tony Moncada baby hasta luego